Ahora esta No se que es pero Son inventos mexicanos Inventos mexicanos parte 502 Ah caray ya la aprendió el compadre acá Estamos haciendo Lavadoras señores Lavadoras y devolvedoras Mira, mira a verle que chocolate ya le sacó esa cobija Ahora si para esa lavadora Ahí está dando sus dos Y es capacidad para dos Esta no es una lavadora de 20 kilos Ni de 30, no De 60 abajo y 60 arriba Son 120 kilos señores Porque tiene su respectivo aro Aquí está la otra Con su tapa hermética Ahí está Ahí está la mano, torno galos Que no deja mentir, bueno chamuscada Porque ahora me di un flamazo Por estar calentando esta cosa Un motor de lavadora Que ya no servía la lavadora Pero el motor si Transmisión Otra más chiquita en medio La van a echar más agüita Porque parece que se está resacando la cosa Quieren ver que lave mejor Quieren ver que se ponga más chido el asunto Están viendo a ver cuánto Cuánto permite Ahora nada más salgo a la gente mejor Pues yo creo que ya es hora del enjuague Ni yo la creo Ahí está para lavar mi ropa Yo creo que Ya que mi vieja se enoje conmigo No pues ya tengo donde lavar Lo bueno es que no se enoje Inventos medios A la mexicana Todavía falta pintarla Aquí se trae su Su respectivo Tensor Todavía en aseguradita Que no se mueva Trabaja con 110 Falta la pintura Y su pecaminera de torno galos El cliente no quiere que se la pinte Porque piensa que le va a salir al doble Pero bueno Vamos a hacer la lucha por pintarla Señor de torno galos Ahí está la mano Que no deja mentir Si les gusta denle like Y si no Pues aunque sea de favor Les pido que me den like Este Voy a sacar muchas cosas nuevas Bueno Hechas con chatarra Hechas con El ingenio mexicano Esta es una maquina Para pintar ropa Nomás que se está probando No hay ninguna a la venta No hay ninguna en youtube Y va a ser la primera Ahorita se está probando Con una Con agua, jabón Y una Cobija de un perro Al parecer funciona bien Y este Va a ser la primera Línea de Three tuners And one Nopal corporation Torno galos San asociados Como les digo Si les gustó Denle like Si no También para que me puedan Dejar sus comentarios Y para que me digan Que tipo de máquinas Les gustaría que fabricara O que tipo de inventos Les gustaría que hiciera Para Algo que no está inventado Claro Para tratar de hacerlo Y a ver Que reacción hay O a ver Que Que pasa Pulgar arriba Denle like Gracias